Música Gran saludo amigos de Frases de Boxeo desde Caracas, Venezuela, su amigo Simón Piña vamos a ir hablando de la próxima pelea una gran pelea entre Gennady Golovkin y el japonés Nyota Murata eso va a ser el 9 de abril una de las peleas fundamentales que van a presentarse este año será en Saitama, Japón esta pelea ya viene programada desde hace unos meses pero distintos problemas habían evitado que se concretara ahora va por los títulos de cada uno Golovkin por campeón de la FIP y Ryota Murata campeón de la AMB ¿qué pasará en este combate de dos estrellas? por los momentos, por el lado de Golovkin 40 años cumple el viernes 8 de abril un día antes de la pelea por su lado, Ryota Murata tiene 36 años tuvo un ciclo olímpico bastante largo pero ambos tienen mucha calidad sobre todo, por supuesto, Golovkin es el favorito porque tiene una trayectoria mucho más amplia un gran noqueador, 41 ganada, 36 por nocao tiene un empate y una derrota las cuales para mí no existieron fueron dos triunfos de Golovkin contra el Canelo Álvarez pero ese es otro punto Ryota Murata tiene 16 ganadas, 13 por nocao y dos perdidas esto hace que Golovkin sea definitivamente el gran favorito si no le pegan los 40 años Golovkin debe ser el ganador qué va a pasar después Ryota Murata parece que ha conversado con Canelo sobre una posible pelea entre ellos Golovkin y Canelo ya ustedes saben la rivalidad no sabemos qué va a pasar todo será como consecuencia del resultado de esta pelea del 9 de abril vamos a hacerle seguimiento y después volveremos a hablar y después volveremos a hablar y después volveremos a hablar